Para hoy tenemos 286 casos confirmados. Estos 286 casos confirmados se han presentado en 11 municipios. Santa Cruz tiene el 91% de los casos con 261 casos. 6 casos para el municipio de Montero. 4 casos para el municipio de La Guardia. Camiri y Guarne, 3 casos. 5 casos, Ascensión, Puerto Quijarro, 2 casos. Santa Rosa, Cotoca, San Julián y San Pedro, 1 caso respectivamente. El índice de positividad se coloca en 14% cuando tuvimos una o dos semanas anteriores que bajó por debajo del 10%. 294 recuperados que hacen un total de 83.812 recuperados y significan casi el 90% de pacientes recuperados en el Departamento de Santa Cruz. Dos fallecidos que suman al total de 5.409 casos fallecidos y que nos muestran que a pesar de todas las medidas extraordinarias que hemos hecho y a pesar de todas las estrategias seguimos con fallecidos y seguimos con una gran cantidad también de casos activos. 4.616 casos activos que se han ido incrementando lentamente en los últimos días. Hemos cerrado la semana epidemiológica como cada sábado con 300 casos más que la anterior semana. Es decir, alrededor de 50 casos más por día. Esto significa que a pesar de que hemos venido diciendo que estamos en una epidemia de mediana transmisión, hoy nos encontramos con un leve ascenso en esta última semana. Y pues nos preocupa este leve ascenso cuando vemos en las noticias Paraguay saturada, sus más de 700 camas de terapia intensiva. Brasil ayer con más de 2.800 fallecidos. Argentina cerrando sus fronteras con Brasil. Uruguay en el primer gran brote desde que empezó la epidemia porque tuvieron la oportunidad de contenerlo al comienzo. Y nos preocupa más cuando vemos que aún no tenemos la cantidad suficiente de vacunas y mucho más cuando la población ya se relajó, cuando algunas autoridades hablan de volver a la normalidad total los micros y que pueda ir la gente parada, cuando es en uno de los lugares donde más se produce el contagio. Llamamos a la reflexión a la población, mucho más en estos momentos que tenemos más de 100 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva que luchan día a día por su vida debido a las complicaciones que produce este virus. Los dos fallecidos son del municipio de Santa Cruz de la Sierra y también tenemos que reportar o notificar 14 pruebas positivas del municipio de Santa Cruz por prueba rápida, que no se suman al total pero son importantes como cero prevalencia. Hemos realizado hasta ahora 85.000 pruebas de antígeno nasales rápidas para pacientes que quieren ser diagnosticados y ser tratados en forma oportuna. En el Cambódromo estamos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la noche en tres estaciones desde el cuarto anillo hasta el quinto donde se están realizando estas pruebas. Tenemos ya más de 70.000 personas inscritas para poder en algún momento realizar la parte de vacunación. No debe dejar de usar su barbijo, que no debe dejar de usar su distanciamiento social y sobre todo mantener siempre el lavado de manos y el uso del alcohol. Es muy importante mantener esa norma ya que mientras la gente no esté vacunada se espera un tercer rebrote y si no mantenemos esa norma de bioseguridad pues no vamos a poder manejarlo. Entonces pedimos a la población ser consciente, hacerte su prueba y ante el primer signo síntoma acudir a la prueba gratuita y acudir a su centro de salud.